Bueno, y el día de ayer, fíjense, se anuncia, se invita a los jóvenes, este es otro sector de la población que está siendo invitado para un foro, un foro de desarrollo sustentable, se llama, se llama Juventudes y Desarrollo Sustentable, Diálogos Ambientales de la Agenda 2030, que organiza la Dirección General de Educación Ambiental, se va a realizar este 12 de diciembre en el Centro Vacacional Huastepec, allá en Yautepec. Los requisitos son tener entre 15 y 29 años de edad y registrarse en la página oficial de la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Será un día para intercambiar ideas en las distintas conferencias que habrá, en las que se abordarán temas como cambio climático, consumo responsable y energías renovables. De esto van a hablar, dijeron los organizadores. Los participantes podrán formar parte de un panel de discusión con expertos sobre los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030. Así es que ya los resultados se van a plasmar en la Secretaría de Desarrollo Sustentable para integrar las propuestas en los programas y proyectos que se ejecutan en la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Interesante este foro para jóvenes. Así es que si tiene usted un hijo, una hija joven en este rango de edad o algún familiar, algún amigo, dígale que se inscriba. Le voy a dar un número telefónico, triple siete, tres diecisiete, cincuenta y seis cero cero, para que se registre, vaya a Huastepec, debata, porque es el futuro. Es el planeta que van a administrar los jóvenes, las futuras generaciones, y ellos ya tienen algunas ideas. La cosa es que se puedan aplicar. Así es que la invitación está abierta para este foro juvenil sobre el medio ambiente. Se va a realizar el mero día de la Virgen de Guadalupe. Así es que, para que no se le olvide el día y se registre antes de que cierren las inscripciones.